Hola, buenos días. Bienvenidos al webinar de la Fundación Pereta Res sobre estimulación cognitiva, qué actividades puedo hacer en casa. Yo soy Amelia Carr y soy psicóloga gerontóloga. Voy a estar con vosotros hoy explicándoos qué actividades podemos hacer de manera sencilla con nuestro familiar o con nuestra persona que tenga deterioro cognitivo. Para empezar tenéis ahí una frase que podemos aplicar hoy que es que todo lo que se ejercita se mejora y lo que no se pierde. Es decir, tenemos que entrenar y también podemos entrenar nuestra mente. Vamos allá. Uno no deja de existir cuando es viejo. Uno deja de existir cuando deja de aprender. Seguimos con el mismo tema. Hay que seguir aprendiendo. Hay que seguir entrenando. Aquí tenéis los objetivos de la sesión de hoy, que básicamente es aprender a estimular y mantener las capacidades mentales y todas aquellas capacidades cognitivas de nuestro familiar. Como objetivo último sería mejorar la calidad de vida tanto de nuestro familiar o persona mayor como de nosotros como cuidadores. Estos son los contenidos que vamos a ver hoy. Vamos a explicar qué son los procesos cognitivos, algunos métodos de estimulación cognitiva, estrategias específicas para mejorar la memoria y como consecuencia el resto de habilidades cognitivas y por último las aplicaciones a nuestra vida cotidiana, que es lo que nos interesa. Tenemos aquí para empezar lo que es la intervención cognitiva. Cuando hablamos de intervención cognitiva nos referimos a todo un conjunto de métodos y estrategias que van a pretender optimizar la eficacia de los rendimientos de las personas a las que cuidamos. Como consecuencia vamos a poder reducir su grado de dependencia y evitar que este aumente. Antes de empezar tenemos que tener siempre en cuenta una serie de parámetros antes de empezar a aplicar cualquier estrategia cognitiva. Por un lado el momento evolutivo en el momento evolutivo en el que se encuentra la persona, la gravedad y las capacidades cognitivas que todavía conserva y que la aplicación tiene que ser siempre personalizada, flexible y fundamentada en un conocimiento profesional. Es decir, hay que hacerlo de manera estructural. Pautas que también tenemos que tener en cuenta antes de empezar cualquier intervención cognitiva. Pues por un lado asegurarnos que no tiene ninguna dificultad sensorial. Es decir, que si necesita gafas pues que se las ponga o que se las limpie para que vea bien. Si no oye bien pues proporcionarle un audífono. Que el ambiente esté tranquilo y que no haya ruidos ni distracciones. Realizar también los ejercicios en compañía. Siempre es mejor estar con la persona. Es decir, ya el hecho de estar con ella, de hacerle compañía, de hablarle, de guiarle. Eso ya es una buena estimulación cognitiva. También es fundamental basarnos en los intereses previos y aficiones de la persona. Para que las actividades que hagamos con ella sean significativas. Es decir, si a alguien lo que le gusta es leer el periódico o leer, pues vamos a leer con ella. O si lo que le gustaba era juegos de mesa tipo ajedrez o parchís o el scrabble, pues vamos a basarnos en eso. No tiene ningún sentido, por ejemplo, ponerse a hacer manualidades con alguien que no le gustan o no le han gustado nunca las manualidades. También es importante presentarlo como algo que sea divertido, que sea entretenido. Porque el objetivo último es conseguir que a la persona le guste hacer estas cosas. Que no lo vea como una tarea, como una actividad académica, como cuando iba al colegio, al trabajo. Es importante también no regañarle si falla o se cansa. Repito lo mismo. Esto no es un examen, no es una obligación, sino que es algo que tenemos que hacer para que la persona se sienta a gusto y entrene sus capacidades cognitivas. Y luego, por último, pero no menos importante, premiarle o reforzarle cuando realice las actividades de la manera correcta. Vamos a ir viendo ahora algunos de los métodos que podemos utilizar antes de ver directamente lo que es la estimulación cognitiva. Uno de ellos es la orientación a la realidad. Tenéis ahí, además, un vídeo que podéis ver vosotros más adelante, que es una sesión tipo de orientación a la realidad. Orientación a la realidad significa orientar a la persona a nivel personal, espacial y temporal. Y lo podemos hacer de dos maneras. O bien a través de sesiones y talleres grupales, pues por ejemplo, si la persona acude a un centro de día o está ingresada a una residencia, o lo que vamos a hacer nosotros más bien, que es a lo largo del tiempo que estamos con la persona. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues introducirlo en esa conversación normal. Por ejemplo, por la mañana, cuando le despertamos, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Has dormido bien? Uy, ¿has visto cómo está el día hoy? Está bastante nublado. ¿Cómo se nota que estamos ya en diciembre y que se acerca la Navidad? Yo soy Amelia, que vengo a despertarte. Es decir, irle dando referencias, irle dando datos para orientar a la persona en quién es, con quién está, en qué lugar y en qué momento de su biografía. Otro método que se utiliza, sobre todo, con personas con un nivel de deterioro cognitivo ya avanzado, con una demencia avanzada, sería lo que llamamos la terapia de reminiscencia. Y una vez más, tenéis ahí un vídeo que podéis ver más adelante de una sesión T. Esta técnica consiste en evocar recuerdos autobiográficos y lejanos a través de estímulos sensoriales que sean importantes o significativos para la persona, pues a través de fotografías, de olores, de objetos, pues por ejemplo, libros, discos, canciones, sonidos de su infancia u objetos personales que haya utilizado en su trabajo o en las actividades que realizaba, pues en la cocina, o herramientas de trabajo, o artículos de deporte, etc. Con esto, al presentarse a la persona, sobre todo aquellos que son estímulos más bien sensoriales, es decir, olores, sabores, sonidos, vamos a conseguir que traiga al presente recuerdos que le van a hacer de alguna manera sentirse mejor. Y luego tenemos la psicoestimulación, que una vez más, tenéis ahí un vídeo de una sesión tipo que podéis ver más adelante. Aquí el objetivo es realizar ejercicios cognitivos como si fuera un entrenamiento mental para, por un lado, conservar y por otro, mantener las funciones cognitivas a través de ejercicios de fichas de trabajo, de pasatiempos o de juegos adaptados a su edad y a sus gustos. Esto es importante, es decir, no se trata de infantilizarles jugando a juegos que no han visto nunca o con fichas de dibujos infantiles, sino que esté siempre adaptado a sus gustos y a la edad cronológica de la persona. Esto no es una técnica como tal, pero sí que es importante adaptar también el entorno físico de la persona con deterioro cognitivo. Y esto, de alguna manera, también va a facilitar y va a estimularle cognitivamente. Con esto nos referimos a eliminar todas las barreras, obstáculos que haya en su entorno y reorganizarlos de una manera que el entorno sea, primero, más accesible, seguro, por supuesto, y compatible. Pues, por ejemplo, podemos utilizar colores en la decoración, flechas para indicarle por dónde está y quitar de en medio todos aquellos objetos que supongan un riesgo, pues alfombras o picos de mesa, etc. Luego, también es importante evitar los cambios, tanto de cuidador como de entorno, como de tareas. Adaptar el entorno físico, como os he dicho, teniendo en cuenta la seguridad, también la prevención y la simplificación con objeto de minimizar aquellos esfuerzos excesivos o no productivos de memoria y cognitivos. También es importante no sobrecargar el medio ni con objetos, ni con muebles, ruidos, distracciones, etc. Facilitar la orientación de la persona, lo que os comentaba antes, de orientación a la realidad, y siempre adaptar las tareas cognitivas y de la vida a diario. Es decir, todas aquellas cosas, grandes o pequeñas, que la persona pueda seguir haciendo por sí misma, es importante que la siga haciendo, quizá con supervisión, con pistas, con ayuda, pero no hacerlo nosotros por ellos. Por un lado, así estamos fomentando su autonomía y también le estamos estimulando cognitivamente. Estas son las habilidades que se trabajan desde el punto de vista cognitivo. Aquí en este seminario vamos a ver algunas de ellas. Empezamos con la atención. La atención es el proceso cognitivo que nos permite centrarnos y además seleccionar aquellos aspectos del entorno abstrayéndonos del resto, es decir, focalizar en lo que realmente queremos. Es la puerta de entrada al resto de habilidades cognitivas. Por eso es tan importante trabajarla. Puede ser afectada por estímulos que pueden ser o externos, pues ruidos, músicas, imágenes, sobreestimulación, que nos van a distraer, o internos, pues por ejemplo, pensamientos recurrentes, las emociones, cómo nos sentimos, dolores, si tenemos frío, calor, etc. Por lo cual, lo que os decía al principio en cuanto a las pautas, antes de empezar, cualquier intervención cognitiva es importante asegurarnos que no hay distracciones, ni externas ni la medida posible internas. Vamos a empezar con este ejercicio de atención que es muy sencillito. Como veis, ahí hay dos figuras. Os voy a pedir que os fijéis en ellas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora os voy a pedir que dibujéis la figura. ¿Vale? Una vez dibujada, lo que tenéis que hacer es ir hacia atrás y comprobar cuánto se asemeja lo que habéis dibujado con esta imagen. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con otra, pero esta se complica un poco más. ¿Vale? Entonces, cogéis papel y lápiz, os fijáis, miráis atentamente este dibujo, lo hacéis vosotros solos, pues lo dejáis, pues nada, como 30 segundos o así. Y ahora, intentáis dibujarlo. Y una vez que lo habéis hecho, bueno, pues comparáis vuestra producción con lo que habéis hecho. Aquí tenéis otro, que este ya se complica un poco más, ¿vale? Porque hay distintos objetos. Lo mismo, os fijáis en él, lo dibujáis y luego comparáis, ¿vale? Estos mismos ejercicios los podéis hacer con vuestro familiar. Aquí os estoy poniendo algunos ejemplos que podéis copiarlos o utilizar otros. Este también es un ejercicio de atención focalizada. Es una sopa de números y habría que marcar con una cruz cada vez que aparezca el número 8 o el número 4. Este siguiente es un poquito más complicado porque aquí ya hay que fijarse no en números, es más sencillo, sino en letras. Entonces, aquí tenéis que marcar cada vez que aparezca la letra R o las letras AB juntas y en este orden. Es más difícil, ¿por qué? Porque como leemos y como leemos en este caso en castellano, lo que leemos tiene sentido, por lo cual tenemos que hacer un ejercicio extra de abstracción de atención para fijarnos no en la palabra, sino simplemente en las letras, ¿vale? Otro ejercicio de atención que podéis hacer es, por ejemplo, ponerles un dibujo y que se fijen en los objetos que hay. Vamos con la siguiente habilidad, que sería la memoria. La memoria es la capacidad que tiene nuestro cerebro para retener información y luego ser capaz de recuperarla de forma voluntaria. Es decir, la memoria nos permite, por un lado, guardar hechos, pensamientos, sensaciones y luego recordarlos, traerlos al presente desde el pasado. Tenemos varios tipos de memoria. Por un lado, lo que llamamos la memoria de trabajo, que es la que se pone en marcha, en práctica, cuando realizamos cualquier actividad y que no solamente permite mantener en la mente los datos que ya no están presentes, sino nos posibilita trabajar con ellos. Por ejemplo, ahora mismo, cuando estamos atendiendo, yo estoy explicando, estamos utilizando la memoria de trabajo. Luego tenemos la memoria a corto plazo, que trabaja junto con la memoria de trabajo y almacena la información durante un tiempo y la recupera temporalmente. Con esta información, si no se hace nada más, si no se elabora, se pierde, es decir, se nos olvida. Pero si la elaboramos, si hacemos algo por guardarla, por archivarla, va a pasar un almacenamiento más prolongado, que es lo que llamamos la memoria a largo plazo o memoria secundaria. Y ahí es donde tenemos guardado toda la información o todos los conocimientos, todo lo que hemos ido aprendiendo. Vamos a ir viendo ahora estrategias específicas de memoria, para trabajar la memoria. Uno sería la visualización. Esta es una técnica súper potente y consiste en recordar las cosas a través de imágenes. Las personas somos seres visuales, es decir, estamos muy acostumbrados a aprender a captar la información a través de las imágenes, de lo que vemos. Por supuesto, las personas que son videntes, no los ciegos. Entonces, este ejercicio consistiría en leer esta pequeña historieta y, mientras que la leemos, la persona tiene que cerrar los ojos e intentar visualizarla, imaginarla como cuando estamos viendo una película. Si lo hacemos con los ojos cerrados, es mejor. ¿Por qué? Porque estamos evitando todos aquellos estímulos externos que nos pueden distraer. ¿De acuerdo? Una vez que la hemos leído y le hemos dejado unos minutos para que la recuerde, le pedimos que la repita. Este ejercicio lo podéis hacer vosotros, o bien con este ejemplo, o con otros que se os ocurran, o con pequeñas historietas que la persona esté acostumbrada a leer o que le agrada. Otra técnica de visualización sería esta que os pongo, que está sacada de fichas de trabajo con personas con deterioro cognitivo, que sería, en este caso, observar esta imagen y luego le pedimos que cierre los ojos y le hacemos preguntas dándole pistas, referencias de qué es lo que había en la imagen. Por ejemplo, qué cubiertos aparecen, qué objetos de cristal, de qué material está hecha a la mesa, etcétera. Esto también lo podéis hacer vosotros en casa, por ejemplo, con fotos familiares o con láminas que tengáis, cuadros, o incluso los podéis fabricar sacando fotos de revistas o de internet. Otra estrategia específica de memoria que vamos a trabajar y que también es muy potente es la asociación, que es asociar un concepto nuevo con otro antiguo. Entonces, el ejercicio que os presento aquí sería, tenemos una columna con una serie de palabras que llamamos inductoras. Entonces, yo os pediría, por ejemplo, que si yo os digo la palabra justicia, con qué lo asociéis rápidamente, sin pensarlo mucho. Y luego, con qué imagen lo asociaríais. Y os pediría que dibujarais una imagen. Pues, por ejemplo, justicia lo puedo asociar, la imagen que me viene a la cabeza es una balanza y la asociación es con derecho. De tal manera que yo luego, cuando haga este ejercicio, simplemente de ver la imagen, ya me va a venir a la mente el concepto de justicia. Otras maneras de trabajar la asociación, pues es, por ejemplo, inventarse un recado que tiene que dar una hora, tiene que dar un recado una determinada. Pues, ¿cómo recordarlo? Pues, asocio la hora en que debo darlo con lo que tiene que hacer en ese momento. Y, además, nos imaginamos la escena, por lo cual lo estamos asociando y, además, lo estamos visualizando. O ponemos en una lista las fechas de cumpleaños de los nietos, de amigos, familiares, y pensamos cómo podemos asociar cada una de ellas. Y luego lo repasamos varias veces, lo repetimos, que es otra estrategia de memoria. Aquí teníamos un ejemplo de asociación, ¿vale? Que es unir con flechas los días y meses para encontrar las festividades correspondientes. Pues, ahí tenéis el 25, día, diciembre, mes, con la festividad de Navidad. O, por ejemplo, el 24 de junio con el día de San Juan. Otra estrategia específica de memoria es la organización y categorización, ¿vale? Esta es otra estrategia bastante potente porque, como os he explicado antes, nosotros, al guardar la información en la memoria a largo plazo, lo que hacemos es que la organizamos y la categorizamos. Es como el dibujo que tenéis ahí, la imagen, que en el cajón, en el armario de nuestra casa, tenemos la ropa más o menos organizada. Bueno, pues, de un lado tenemos las camisas, en otro lado la ropa interior, los pantalones, etc. Cuando vamos a buscarlo, sabemos perfectamente en qué cajón tenemos que buscar. No nos ponemos a revolver todo a ver dónde está. Bien, entonces, ejercicios para trabajar la organización y categorización. Pues, por ejemplo, preguntarle cómo ordenaría estas palabras, hormiga, elefante, rascacielos, camión, etc. Pues, a lo mejor las puede ordenar por cómo suenan o las puede ordenar por si son categorías de animales o de transportes, etc. Otro ejercicio es formar todas las palabras que se le ocurran con una letra. Pues, yo digo la A y a ver cuántas palabras se te ocurren que empiecen con A. O, si lo quiero complicar un poco más, dime todas las palabras, todos los países que empiecen por A, todos los nombres propios que empiecen por A, todas las prendas de ropa que empiecen por A, etc. Este es un juego bastante ameno y que le suele gustar y es muy sencillo de hacer y solamente hace falta lápiz y papel. Otra estrategia de memoria que utilizamos constantemente es la repetición. Si nosotros, cuando queremos aprender algo, muchas veces lo que hacemos es que lo repetimos. Entonces, es básicamente eso. Repetición oral inmediata, por ejemplo, de un número de teléfono para acordarnos o de un dato biográfico o de cuando tenemos una cita para acudir al médico. Esto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, una conversación normal, repita lo que le ha dicho la otra persona con palabras para comprobar si lo hemos entendido. Y, si no lo hemos entendido, pues, lo volvemos a preguntar. Otra estrategia sería el lenguaje, es decir, la elaboración semántica, que también es bastante potente porque nosotros, de hecho, cuando pensamos o cuando expresamos nuestro pensamiento, lo expresamos a través de palabras, ¿no? Entonces, el lenguaje ya de por sí es una estrategia que funciona muy bien. Aquí tenéis una serie de tareas que podemos realizar, que son elaboración semántica, pues, descripciones. El ejemplo que os ponía antes, describir estímulos que tengamos delante, pues, una imagen, una lámina, a una persona. O tareas de fluidez verbal. Decir o escribir palabras que empiecen por una sílaba, por una letra determinada. O, si vamos ya a ejercicios un poco más complejos, pues, a lo mejor hacer una tarea de lectura. Pues, leer un texto y que luego nos lo explique. O pedirles que escriban algo. O que busquen semejanzas y diferencias entre un dibujo o una lámina que le pongamos. Decirles adivinanzas, que nos expliquen refranes, etcétera, etcétera. Tenéis aquí infinidad de tareas y, además, muy entretenidas y que a la gente mayor le suelen agradar y le suelen gustar mucho. Otros ejercicios de lenguaje también sencillos y, a menos de hacer y fáciles de poner en práctica, es este que tenéis aquí, perdón. Que sería construir las palabras con las letras ordenadas. Veis ahí, por ejemplo, que la palabra gato, bueno, lo he dicho al revés. Tenéis ahí una serie de letras que podemos formar varias palabras. Pues, por ejemplo, en la primera podemos decir gato, podemos decir toga, podemos decir gota. No sé si a alguien se le ocurre alguna más. Y tenéis ahí otras cuantas que también podéis ir descifrando. Este es un ejercicio que, como repito, podéis preparar vosotros en vuestra casa y que es bastante sencillo. Y un poco más elaborado sería no ya letras desordenadas, sino palabras desordenadas dentro de una frase y se trata de ir ordenando el texto. Bueno, hemos visto las estrategias de intervención cognitiva más frecuentes. Ahora, lo que os voy a explicar es cómo aplicamos esto a nuestra vida cotidiana. Porque está muy bien esto de estimular la mente, pero el objetivo último es que tenga una aplicación práctica. No leer porque sí o repetir frases o hacer cucieras más porque sí, sino que eso luego lo podamos aplicar a nuestra vida cotidiana, que es de lo que se suelen quejar las personas mayores con algún problema de tiro cognitivo o simplemente de memoria. Entonces, las quejas más frecuentes suelen ser en las acciones automáticas. Por ejemplo, no me acuerdo si he cerrado la llave del gas o salgo de casa para ir a hacer la compra y no recuerdo si he cerrado la puerta con llave. También para el recuerdo de nombre. Es decir, cuando ven a alguien les cuesta a veces recordar cómo se llama esa persona. También la orientación espacial de objetos y de personas, sobre todo de objetos. Ahí es fundamental ordenar, tener las cosas ordenadas. Una cosa, un sitio para cada cosa y una cosa para cada sitio. También recordar los textos, dar un mensaje, dar un recado, que aquí vamos a utilizar la repetición y olvidos cotidianos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, por ejemplo, para los olvidos cotidianos y acciones automáticas, para que no se nos olvide. Es decir, cuando estamos haciéndolo, primero, como os he dicho, prestar atención. Pues, por ejemplo, estoy cerrando la puerta de casa y tengo las llaves en la mano derecha y estoy cogiendo el picaporte para tirar con la mano izquierda. Estoy prestando atención. Y, además, lo estoy diciendo en alto. Estoy cerrando la puerta de mi casa porque me voy ahora a comer. Da igual que lo diga en alto. Da igual que piensen que estoy loca. Lo digo en alto porque así lo estoy elaborando más. Y, además, me estoy viendo a mí misma haciendo. Es decir, es como si me estuviese grabando con la cámara, con el móvil. Como si me estuviera haciendo una película. ¿Esto para qué sirve? Diréis. Bueno, pues, luego, a la hora de recordarlo, ya estoy en casa, estoy en el metro de autobús. Pues, digo, anda, no me acuerdo si he cerrado la puerta de casa. Entonces, lo que hago es que repienso. Es como que rebobino. Vale, vuelvo al último lugar, pero no tengo que volver físicamente a mi casa porque, entonces, no está funcionando la estrategia, sino que vuelvo mentalmente. ¿Cómo? Pues, buscando referencias. Por lo cual, rebobino mi película, me veo a mí misma, me recuerdo a mí que lo está diciendo en voz alta. Y, entonces, eso son referencias que me hacen asegurarme lo que he hecho, cuándo lo he hecho y cómo lo he hecho. ¿Vale? Esto, insisto, lo podemos aplicar a olvidos cotidianos y acciones que hacemos de manera automática. Es decir, lo hacemos casi como sin pensar. Estrategia para recordar nombres. Esta es otra queja bastante frecuente en las personas mayores. Cuando nos prestan a alguien, pues, atender realmente a su nombre. Repetirlo varias veces en la conversación. Buscar también alguna asociación del nombre que queremos recordar con el nombre de alguna persona conocida. Pues, a lo mejor yo que acordarme del nombre de Irene, resulta que tengo la hija de una mía que también se llama así, por lo cual, no se me olvida. O atender algún rasgo característico de esa persona. Pues, algo de su cara, de su aspecto físico, algo que le guste, etc. O, incluso, buscar un significado al nombre y al apellido. Esto, probar a hacerlo porque funciona bastante bien. Luego, para comprender y recordar textos, tenemos el método de las tres R's, que es, básicamente, hacer como tres lecturas, de más superficial a más profunda. Esto es como una técnica de estudio. Entonces, lo primero sería revisar el texto, fijarnos en el título, en lo que más destacan, las letras, por ejemplo, en negrita, si hay alguna imagen, etc. Luego, lo leemos ya en más profundidad. Lo leemos detenidamente, intentando prestar mayor atención a aquellos apartados, a los datos que sean más interesantes. Incluso, podemos subrayar o hacer anotaciones. Y la última R sería el resumen. Es decir, el resumen que hemos leído e intentar contestar aquellas preguntas o aquellas inquietudes que nos plantearon en la primera fase. El resumen se trata no de reproducir fielmente el texto, sino de quedarnos con lo esencial. Otra queja bastante frecuente es la orientación espacial, temporal y personal. Esto, recordad que os lo he explicado al principio, cuando veíamos la técnica de orientación en la realidad. Muchas veces, o bien se pierden, o no recuerdan dónde están, o no son capaces de ubicar con qué persona están. Podemos hacer ejercicios de orientación espacial. Pues, por ejemplo, imaginamos que estamos en la puerta de nuestra casa y que alguien nos pregunta cómo ir a determinado sitio. Entonces, nosotros tenemos que darle una serie de instrucciones haciendo hincapié en referencias que le pueden servir. Pues, por ejemplo, suba usted por esta calle. Luego, tuerza la segunda a la izquierda. Ahí va a haber un edificio de color naranja y enfrente va a haber una gasolinera. Es decir, le vamos dando referencias. Lo que os explicaba antes, en este caso son referencias espaciales. Y al mismo tiempo, nosotros vamos visualizando en nuestra cabeza por dónde va. Lo mismo con la orientación temporal. Un ejercicio que podríamos hacer es visualizar la última reunión que hayamos tenido con amigos o con familiares. Entonces, se trata de recordar cómo estaban sentados alrededor de la mesa, qué estábamos comiendo, qué ropa llevaban, de qué hablaron. Todo eso nos va a dar pistas, por ejemplo, de en qué época del año estábamos, si estaba determinada persona o no estaba determinada persona, etc. Por último, ya para acabar, os dejamos aquí una serie de recursos disponibles en la web, que son fichas que os podéis descargar de manera gratuita, con ejercicios prácticos, entrenamiento cognitivo, para trabajar con vuestros familiares. Todos son bastante actuales, son muy sencillos. Y tanto esto que tenéis aquí, como lo que yo os he explicado a través de este seminario, habéis visto que son ejercicios sencillos de hacer, que tampoco necesitamos ni mucha infraestructura ni muchos recursos. Y de que de una manera lúdica, amena, insisto, sencilla, podéis estimular cognitivamente a vuestro familiar. Repito un poco las ideas claves, que es que esto tiene que ser algo que sea divertido, que sea estimulante para nuestro familiar, que no sea una tarea, que es mejor que lo hagamos en compañía con ellos, porque eso también les está estimulando. Y también es fundamental no presentarlo como una tarea académica, sino como algo agradable. Bueno, espero que este webinar, este webseminar, os haya servido y, como siempre, que seáis capaces de ponerlo en práctica y de mejorar la calidad de vida, tanto vuestra como de vuestro familiar. Acabo con un chiste de Kino, que a mí me gusta mucho, que si lo podéis leer, le dice, no vayas a ofenderte el Cira, pero nosotros queramos amigos, parientes, esposos o qué. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero que tengáis buen día. Hasta luego.